Feta, déjame un rollito. Mi vida, te esperó mucho. Sí. Mirá, nos puso el champán sin hielo. Sí, sin hielo. Es un cofeno. Se nota que nunca le hizo en su vida. Qué quilombo habrá quedado en la cocina, mamita. Igual te digo que me da un poco de ternura que haya preparado esto. ¿A vos te da ternura? Sí, me da ternura. Yo tenía el corazón en la boca porque pensé que le había pasado algo. ¿Y a qué le va a pasar? Sí, tenés razón. Así es más vivo que vos y yo juntos. Es un suelo. Ahora va a aparecer en cualquier momento por la puerta. Acá, te tranquilo. ¿Y... Mientras tanto, qué... No sé, disfrutamos. Comamos algo. ¿No? Yo tomaría un trago más que comer algo. Pero, por favor. ¿Te sirvo yo? ¿Te sirvo? Está bien. Dale, voy a oficiar de hombre. Debe estar un poquito caliente, pero no importa. ¿Quieres traer hielo? No, así como viene. Casi te va emborracha. Yo no quiero 20 borrachas. Esperá. No te conviene. Qué lindo, chico, que es Aquiles igual. Es lindo. Es buen chico. ¿Aquiles está enamorado de vos? No. Creo que vos sos grande. ¿Te das cuenta? Tiene 14 años. ¿Cómo va a estar enamorado de mí? No sabe lo que es el amor. Bueno. O sea, te miras con una cara de enamorado. Sos grande. Tenés que dar cuenta de eso, ¿no? Bueno. Esa cara con lo que extraño que vos me mires a mí. Fue mucho que no me mires a ti. Bueno, lo hice durante mucho tiempo. No. Sí, ya sé, perdón. Cada vez que me acuerdo de todas las cosas que hacías por mí, cómo me buscabas, no sé qué me pasaba. Yo estaba hecha una estúpida. No me animaba a separarme. Me arrepiento mucho de eso. Y ahora extraño que no me quieras como me querías antes. No, que yo te quiero. No me querés, no me querés. Sí, te quiero, pero... No vengas y empiezas otra vez con eso de que yo en su momento no me jugué y me empiezas a reflegar eso. Bueno, bueno, me quiero sacarte. A ver, pero sí, no lo hiciste. Bueno, pero estoy acá. Sí que lo hice, sí que me separé. Y hace mucho tiempo que me separé. Está bien. Sí, bueno, pero no sé. Quizás en este momento sea un poco tarde. ¿Por qué está? Mirá, la verdad, yo te voy a ser sincero. Yo no puedo... No puedo olvidarme que vos... Me ocultaste que estabas esperando a un hijo mío. Es algo que eso no me lo puedo sacar. Es algo que me duele hasta el día de hoy. No me puedo olvidar de eso. Mirá, yo te voy a decir algo. Yo nunca estuve segura si ese hijo era tuyo. Y el embarazo no me dio tiempo. Yo te lo iba a decir, pero se fue muy rápido. Sí, sí, está bien. Además, yo desde ese momento no hice otra cosa que pedirte perdón. Yo me arrepentí mucho de no haberte lo dicho, ¿sabés? Me arrepentí un montón. Pero bueno. Tal vez todo hubiese sido distinto, qué sé yo. Mirá, la verdad que quise saber si me seguía pasando lo mismo con vos. O si seguía existiendo algo entre vos y yo. Sí, ya sé. ¿Sabés qué pasa? A mí me duele un montón. Que no me quieras como me querías antes. No entiendo para qué volvimos, Julián. No entiendo. No entiendo para qué me ilusionás con todo esto. No entiendo. Es por lo que te decía, Arce. Quería saber si... Si seguía pasando lo mismo entre vos y yo. Y... ¿Y qué pasa? Me di cuenta que no. Que no me lo vi. No. Hola, perdón. No los quiero interrumpir. Es que... Está bien, no pasa nada. Me dijeron que Aquiles estaba enfermo. Por eso venía a ayudarte si precisaba o salgo. Sí, Aquiles está arriba. Está todo bien. Todo bien, todo bien. Yo tendría que haber llamado antes. No, no, no. Pero no pasa por eso. Andá, Julián, dale, andá. Andá, Julián, dale. No quiero que tengas un problema por mi culpa. Andá. No. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Yo me quedo recomposo. No te voy a dejar así. No, Julián, yo no quiero ser siempre la egoísta. No sos egoísta. Está todo bien, escuchá. Yo no voy a tener ningún problema de nada. No, andá. Andá, basta. Te vas, andá. No me pidas más de lo que yo puedo amarte.